Para nosotros es una experiencia súper intensa, por decirlo así, porque son tres conceptos que se fusionan. Está el concepto de la música, está el concepto de la comedia y está el concepto del mensaje, hablando características puntuales de Little Viejo, de Trazo y de Carlos Erazo GTG. El G-Subscribe también representa un evento que va a tener una duración de promedio de dos a tres horas, pero lo que nosotros queremos es que esa historia que se va a contar el día del evento tenga una trascendencia, como lo es también en las historias que nosotros destacamos en nuestras redes sociales. Y es el mensaje, es la historia que transformó nuestra historia. Esa historia queremos compartir el día del evento y estamos hablando específicamente de la historia de Jesús, del amor que Jesús trajo a nuestras vidas. Este show tiene elementos de producción impresionantes, no voy a adelantar, no voy a hacer spoiler, pero tendrá efectos especiales en tarima, luces LED, pantallas. Bueno, hay todo un despliegue. Lleguen a sus hijos, permitámosles ir, permitámonos también nosotros como adultos poder ir a ver este espectáculo. El evento va a tomar lugar en el anfiteatro de SIPCO nuevamente. Va a ser el 10 de noviembre, desde las seis de la tarde. Entonces, esa es como la hora de convocatoria. Ahora, hay algo especial en esta ocasión. Vamos a tener un meet and greet. Hay un cupo limitado. Este meet and greet se va a llevar a cabo a las cuatro de la tarde. Entonces, es una actividad aparte y solo pueden tener acceso al meet and greet las personas que compren la entrada VIP+. Y ahora, con este tema de las entradas, van a dividirse en cuatro categorías. Va a estar entrada general, que va a tener un precio de 5 dólares. Va a estar entrada preferencial, con un precio de 10. Va a estar entrada VIP, que va a tener un precio de 15 dólares. Y VIP+, échele aguacate. Básicamente es VIP, también numerada, pero incluye la camiseta oficial de G-Subscribe y acceso al meet and greet. Y eso es súper limitado. Es un cupo, literalmente solo va a haber cupo para 100 personas. Así que si quieren ser parte de esta experiencia VIP+, pónganse las pilas. Las entradas también aplican cargos adicionales de distribución de la taquilla.net. Pueden conseguirlas a través de los kioscos de la taquilla.net, tanto en multiplaza como en Metrocentro y, por supuesto, en su sitio web. Es una linda oportunidad de verlos en persona, de poder verles las caritas, por fin. Ya no solo son un like o un comentario, sino que son esa gente de verdad hermosa que apoya lo que hacemos. Y pues, en serio esperamos que puedan llegar. ¡Gracias!